¡Familia! Aquí estamos en las Islas de Logos, en Konakiri, en Robana, con los grandes maestros Sekusuma, Sergi Bru, Lanzana Conde, el gran Richard, César, Miki Moreno, vamos a servirles. Vamos para allá, vamos a tocar un ritmo que es de la familia de casa, que se llama Fege Fege Kogobá. Fege Kogobá, casa es los ritmos que se tocan para la tradición en el campo, labrar el campo, pero normalmente hay otros más conocidos que están en Malinque, pero este lo vamos a cantar en sushi. Tiene una cancioncita, vamos a hacer la canción, vais a ver los dundunes, luego hacemos los acompañamientos por separado y vamos a ver un ensamblito con una llamada muy fácil. Maestro Fege Fege Kogobá 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 Gracias por ver el video. 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 Una cosa, antes de que veas los patrones, ahora mismo los vemos, recordarte que si te suscribes al canal, no te pierdes nada de lo que vamos haciendo, que estamos haciendo bastantes videos chulos, interesantes. Y otra cosa, en nuestra lista de correos y te apuntas, aquí, te va a llegar información de todos los talleres, los viajes, los cursos que hacemos. Dale caña, inscríbete y ahí estamos conectados. Vamos a ver los acompañamientos por separado. Samba, dun dun, primera es jenbe, segundo jenbe, ok? Venga, samba. 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 Perfecto. Perfecto. Primer acompañamiento. Segundo acompañamiento. Segundo acompañamiento. Estudiar familia, a estudiar familia, a suscribirse. Se ha terminado. Se ha terminado. Ok, se ha terminado. Se ha terminado. Sí, finis. Pero no te vayas muy lejos. Perdón, perdón, perdón. Qué llama de mierda. Qué llama de mierda es esa? Repetición. ¿Otra vez? Sí. Bueno, otra vez no. Venga, diré. Todo eso se corta, no te preocupes. Sí.